Top 6 presenta Las fotos de la chica Disney Dove Cameron que causaron polémica La ex chica Disney Bella Turner no es la única que ha estado en la mira de las redes sociales por su controvertida forma de mostrarse al mundo. Otras estrellas del gigante del entretenimiento también han causado sorpresa en redes sociales ya sea por sus publicaciones, escándalos o fotos. La actriz Dove Cameron, una de las protagonistas de la película de Disney Descendientes 3 causó polémica por publicar en Instagram una foto en la cual aparece posando frente al espejo sin usar corpiño. De esta forma Dove Cameron quiso dar un fuerte mensaje feminista y escribió lo siguiente Las mujeres tienen una historia que ha sido sistemáticamente suprimida. La estrella de Disney añadió que eso ha tenido un profundo efecto en la autoestima de las niñas y de las estrellas en las que se convierten. Por esa razón decidió levantar su voz a favor del cambio. El momento de introducir el feminismo y la espiritualidad centrada en la mujer a todas las niñas es hora, escribió Dove Cameron. La actriz compartió otra foto de la misma sesión y escribió Esta es la era del principio femenino ascendente. Las fotografías y mensajes de la actriz causaron revuelo entre sus casi 30 millones de seguidores quienes le expresaron su apoyo. La cantante Nikki escribió Finalmente alguien de Disney que muestra la naturaleza de ser mujer. Muchos otros usuarios coincidieron al llamar a Dove una gran modelo a seguir. Sin embargo, no solo hubo buenos comentarios. La actriz de 23 años fue criticada por aquellos usuarios que creen que las fotos son muy provocativas como para ser una estrella de Disney que es seguida y admirada por adolescentes y niños. Dove Cameron tuvo su gran oportunidad en Disney cuando fue elegida para el papel estelar de la serie Liv y Maddie en donde interpretó a las protagonistas, las hermanas gemelas. Su éxito aumentó tras participar en la franquicia Descendientes la cual protagonizó junto a Bubu Stewart, Sofia Carson y el fallecido Cameron Boyce. Tras el lanzamiento de Descendientes 3 la actriz continúa en su lucha por el empoderamiento femenino y apoyando causas para hacer de este mundo un lugar más pacífico. Para honrar la memoria de su fallecido amigo invitó a todos sus fans a unirse a la campaña que será el primer proyecto de la fundación Cameron Boyce en el cual ella participa activamente. ¿Qué te parecen todos los mensajes de Dope Cameron que está haciendo a favor de los derechos de la mujer? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.